¿Qué es el tarifario? ¿Qué es el tarifario? Hay rutas que han estado castigadas. El precio deben subir un poco más que aquellas que han estado en precios inclusive algunos hasta sobrecargados porque al lado de hacer un estudio de tarifarios Mediano-Distancia, rendimiento, depreciación del vehículo, llantas, gasolina Hay conceptos técnicos que tienen que manejar Entonces, esto nos ha dado por resultado de que tengamos incrementos variables. Y claro, yo dije un porcentaje puede ser un 10%, un 15% o un 20% y a lo mejor en algunos casos podría ser hasta más. Pero eso lo sabremos hasta que ya se afine bien y se presente esta propuesta de publicación en el periódico oficial, donde va a ser un periódico oficial extremadamente grueso, hay muchas hojas, y que va a ser una cosa única de las publicaciones que se han dado en anteriores incrementos en el Estado. Yo creo que el cuaderno cumpliera esto en la primera quincena de julio, que sería nuestra meta, terminarla bien, y al final no, porque probablemente estamos cuidando hasta el último detalle para que no haya errores, al rato tengamos que salir con una fe de erradas. Ah, este, muy interesante porque estamos viendo que las multas que había establecido el legislador eran multas muy elevadas, ¿no? Multas leves, medianas y graves, las faldas, ¿no? Que las maneja el artículo 204, ahí en su monto mayor, hablaba de 300 a 1.000 humas. Aquí si hablamos de que la huma anda, siempre anda variando, en 80 y tantos pesos, estamos hablando de 25.000 pesos de multa, 80 y tantos mil pesos de multa. Pero muy grave, no se trata de sacar del mercado, de sacar del mercado de trabajo a una gurua, a un taxista, a un carrito de bolsa, se trata de sancionar para que entren al orden y se ubiquen, sobre todo con vehículos en mal estado, que no dan garantía, vehículos que no tienen un seguro, ¿verdad? Y ahorita también le voy a comentar algo del seguro, la cobertura amplia que decía la ley antes.